¿Qué es la misión Remar Mar Adentro? En el santuario y quiero enseñarte a hacer algo. ¿Qué es? Le dije yo. La lección divina. Era una experiencia que yo venía haciendo con una ancianita que acaba de morir hacía una semana. Las cosas de Dios son una tras otra, ¿no es cierto? Bueno, empezamos esto, tuvimos una primera reunión ella y yo, y me planteó cómo era, y bueno, fue tan lindo cómo lo hizo, porque ella había llevado los cursillos de oración y vida del padre de la arañaga, y ella me lo enseñó. Coincidió con una señora vecina del santuario que la conocía porque tocaba el campanario, que acababa de quedar viuda, y la invité a otra señora, y así fuimos formando un grupo, que somos siete señoras, todos los jueves en la mañana, meditando la palabra, invocando por supuesto al principio al Espíritu Santo, sin él no haríamos nada, invocando la palabra de Dios, meditándola, tratando de sacar un propósito concreto para nosotras, para mejorar lo increíble, porque las gracias se percibieron desde un inicio. La señora que invité, que no la conocía prácticamente, y que vino muy temerosa porque acababa de quedar viuda y se sentía, pues, imagínense en ese momento de su vida, sola y desprotegida, comenzamos a vivir una experiencia que veíamos claramente que giraba en torno a ella, en su formación, en fortalecerla a ella, y a través de lo que íbamos conversando y lo que el Espíritu suscitaba, sentíamos que el mensaje iba para ella, y todo lo veíamos con claridad, y era muy emocionante, y a veces hasta decíamos, pero ¿por qué todo para ti? y no entendíamos por qué todo para ella. Claro que aprendíamos. Y así se fue desarrollando. A los seis meses, exactamente, la señora le descubre un cáncer. Y esta señora, que era, hacía seis meses, como una niñita, emocionalmente totalmente desvalida, estaba tan grande, ella estaba en su tierra, en Chiclayo, al norte, y yo la llamé apenas supe de esto, dije, uy, se desbastó. Y me contestó muy fuerte, y me dijo, tengo que dar gracias a la Mater, porque me lo han descubierto a tiempo, y estoy feliz. Mándame literatura, porque me voy a quedar acá mientras me hacen la quimio. Le mandamos la fe de práctica en la Divina Providencia, porque justo sus hijas viajaron, se lo mandamos, y ella comenzó a hacer un taller de fe de práctica, con toda su familia, allá. Ella, que se sentía que no podía hacer nada, que inclusive en las reuniones ni se atrevía a veces a expresar por miedo, y nosotros la invitábamos a abrir su corazón. Bueno, el fruto fue grande y fue allá en Chiclayo. Y de ahí regresó ella, aquí a Lima. Estuvo inclusive encargada un tiempo de la Virgen Peregrina, de la campaña. Y bueno, ella nos sigue acompañando. Y es esa experiencia la que nos tocó profundamente, de tal manera que, imagínense, cada una tiene su historia de vida, cada uno tiene su cruz. Y todas van siendo dulcificadas, todas van siendo fortalecidas, los dones del Espíritu Santo se perciben, todas vamos madurando, buscando diferentes maneras de aplicar lo que vamos tratando en estas reuniones. Y de verdad les digo, lección divina, vamos ahí, necesitamos que todos aprendan un poquito, aunque sea una lectura al día, una frase, pero con el corazón abierto al Señor, la luz del Espíritu nos va a iluminar siempre. Empezamos con una oración invocando al Espíritu Santo. Inmediatamente, nosotros vamos a hacer las lecturas del día, del día en el que nos reunimos. En el Antiguo Testamento, o la primera lectura, paramos un ratito, cada uno en silencio la vuelve a leer, y vamos sacando, mira, esta frase me tocó el alma, a veces alguien dice, yo no entendí nada. Otras personas dicen, sí, yo siento que me está diciendo algo, me está diciendo que soy egoísta y que tengo que mirar más mi egoísmo y no el ajeno, por ejemplo, entonces vamos dándole vueltas a lo que cada uno quiere decir, tratamos siempre de respetar, si alguien está hablando, no interrumpir, para que no se corte, porque el Señor conduce a través de lo que cada uno va diciendo y ahí van saliendo las luces y uno va viendo cosas que no veía antes, o va recordando y dice, claro, esto es lo que yo tengo que ir arreglando, o esto es lo que tengo que fortalecer. Pasamos la primera lectura, pasamos al Salmo, de la misma manera y al Evangelio. Pero quería decirles, mientras nosotros llegamos, bajamos a la salita del Padre Kentenich, abajo del santuario, y nos servimos un cafecito o algo, van llegando todas, vamos teniendo un momento de diálogo, de compartir, generalmente en ese momento ya está la gracia dándose, porque van saliendo cosas que después tenemos la alegría y el gozo inmenso de constatar que la palabra nos viene, la palabra de Dios nos viene a ir aclarando cosas y reforzando, fortaleciendo, guiándonos y siempre vamos leyendo y vamos hablando, los ojos se nos van abriendo, de verdad es una experiencia atabor para nosotros, es una luz de Dios impresionante. Todo lo que hablamos antes de empezar se va aclarando nos va fortaleciendo. Al final siempre terminamos asombradas, a veces casi llorando, hay momentos que no podemos dejar alabar al Señor porque es demasiado lo que nos da, la alegría es inmensa, es la verdadera alegría la que viene de Dios. Y terminamos despidiéndonos del Espíritu Santo también y ahí ya podemos hablar lo que queramos.